¡Hola amigos de Mister Roboto! Estamos aquí en un capítulo para ver cómo el bolo y la robótica están unidos, ¿tú sabes qué hay de robótica? ¿Qué es lo que hay? Bueno, entonces vamos a ver qué son los bolo y la robótica en Mister Robótica. Lo primero que tenemos que ver en un boliche es que vemos pantallas, estas pantallas son esenciales, ya que llevan los puntajes, también son dispositivos robóticos, también tenemos en la pista sensores, los cuales nos advierten si nos hemos pasado de la línea, lo cual contaría como una falta. Luego llega la parte más interesante, lo que hay detrás de la cancha de los boliches, esta es la parte donde la robótica está aplicada totalmente, podemos ver cómo separan los boliches y los pines por medio de una máquina, luego tenemos un acelerador de las bolas de los boliches, para poder que salga y podamos usarla. Luego vemos cómo hay un elevador de pines, los cuales se encargan de subir y distribuirse por medio de una máquina para volver a ser colocados. Estos llegan al distribuidor, este distribuidor lo que hace es organizar los pines y ponerlos en su lugar adecuado. Y por último, tenemos otra pieza, llamada la barredora, que es la que se encarga de barrer aquellos pines que han caído o ya cuando va a reiniciar una ronda. Así es como la robótica está aplicada en el boliche, en los bolos. Esto fue la robótica en los boliches, en Mr. Roboto. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Recuerden suscribirse, activar notificaciones. Esto fue Mr. Roboto, robótica para mentes inquietas. ¡Gracias!